Hola pupilos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de mates de segundo de bachillerato de matrices donde vamos a calcular la inversa de una matriz por el método de Gauss-Jordan en un caso que resulta ciertamente curioso y ahora veremos el porqué. Recordar, el método de Gauss-Jordan consiste en construirme un bloque matricial donde a la izquierda voy a dejar la matriz que quiero invertir y a la derecha la matriz identidad del mismo orden. De forma que si someto a ese bloque, a todo ese bloque o una serie de transformaciones, si consigo finalmente tener a la izquierda la matriz identidad, el bloque que me quede a la derecha será la inversa de la matriz que tenía que calcular. Entonces voy a hacer eso a la matriz esta que me dan. Entonces por no volver a copiar todo lo voy a poner aquí ya directamente, me voy a construir el bloque. Entonces tengo aquí la matriz que quiero invertir y a la derecha coloco la matriz identidad de orden 3. 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Vale, entonces recordar que el método de Gauss-Jordan consiste en hacer cero por encima y por debajo de la diagonal principal utilizando como referencia o pivotes los elementos de esa diagonal. Vale, por tanto en el primer paso de Gauss yo lo que haría sería hacerme cero este elemento y este pivotando con este elemento. En el siguiente paso me haría cero este y este pivotando con este elemento y en el siguiente paso este y este pivotando con este elemento. Vale, pero qué es lo que pasa en este caso y es lo que resulta curioso. Fijaros en lo curioso y lo que hace que tenga que replantearme un poco este método o hacer algo previo es que en los tres casos los pivotes son siempre ceros. Vale, y nunca podemos pivotar con un elemento nulo. Vale, porque si no la transformación que vamos a aplicar no tiene sentido. Entonces no podemos pivotar con un elemento nulo. Entonces aquí tenemos, tengo el elemento nulo aquí no puedo. Entonces me iría a lo mejor a empezar por aquí. Pero es que tengo el mismo problema y aquí también. Vale, por tanto no puedo empezar a aplicar el método de Gauss-Jordan tal cual lo aplicamos la mayoría de las veces. Entonces para eso vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un apaño, un ajuste previo de forma que evite tener este problema. Entonces para eso voy a hacer lo siguiente. Voy a aplicar una transformación y casi que cualquier transformación válida de Gauss-Jordan me va a servir de forma que alguno de estos pivotes deje de ser cero. Vale, y si conseguimos eso ya podemos aplicar el método normal como siempre y vamos a ver que no tenemos ningún problema. Vale, entonces lo que se me ocurre por ejemplo es aplicar esta transformación. Hacer la primera fila, cambiarla por F1 más F2. Vale, voy a aplicar esta transformación y veréis que es lo que pasa. Entonces la primera fila la sustituyo por F1 más F2. Es decir, tengo 0 más 3, 3, 2 más 0, 2, menos 1 más 4, 3, 1 más 0, 1, 0, más 1, 1, 0, más 0, 0. Vale, y la segunda, la tercera fila no tienen escrita ninguna transformación por la copia igual. Bien, ¿qué he conseguido con esto? Y ya lo tengo arreglado el problema. Fijaros, aquí los pivotes que son este elemento, este y este, bien es cierto que estos son 0, pero este de aquí no lo es. Vale, por tanto aquí ya puedo pivotar, puedo eliminar estos dos elementos utilizando como pivote este número de aquí. Lo veis como el 0 se me ha convertido en un 3. Vale, entonces ¿qué transformación aplico la segunda fila para hacer aquí un 0? Pues haré lógicamente F2 menos F1. Vale, y para hacer 0 este menos 2 pivotando con S3, pues haré 3 F3, de forma que aquí ya tendré un menos 6, más 2 F1. Vale, 2 por 3, 6, menos 6 más 6, 0. Transformaciones de Gauss-Jordan. Pues venga, vamos a aplicarlas. La primera fila la copia igual. Y aplicando la transformación esta a la segunda fila, F2 menos F1, tendremos 3 menos 3, 0. 0 menos 2, menos 2. 4 menos 3, 1. 0 menos 1, menos 1. 1 menos 1, 0. Y 0 menos 0, 0. Vale, y ahora la tercera fila aplico la transformación 3 F3 más 2 F1. 3 por menos 2 más 2 por 3, lógicamente 0. Vale, ya estaba preparado, hemos hecho esa transformación para conseguir precisamente eso. Venga, 3 por 5, que son 15, más 2 por 2, más 4, ¿vale? 15 más 4, 19. Luego aquí tendremos 3 por 0, más 2 por 3, eso vale 6. 3 por 0, más 2 por 3, aquí 6. 3 por 0, más 2 por 1, 2. 3 por 0, más 2 por 1, 2. Y 3 por 1, más 2 por 0, 3. ¿Vale? Por tanto, como veis, en el primer paso de Gauss y Jordan, me he hecho 0 este elemento y este pivotando con este aquí arriba. ¿Vale? Venga, en el siguiente paso voy a hacerme 0. Este y este pivotando con el menor 2 de aquí. Que fijaros que en el paso anterior el pivote, este era 0 y al aplicar la transformación se me ha convertido en un número distinto de 0, con lo cual, perfecto. ¿Vale? Puedo pivotar sin ningún problema. Por tanto, para eliminar este término, este 2 pivotando con el menor 2, voy a hacer f1 más f2. ¿Vale? Y para eliminar este 19 pivotando con este menos 2, voy a hacer 2 f3 más 19 f2. ¿Vale? De esta forma seguro que tengo el 0 aquí, que es lo que busco. Venga, por tanto, primera fila, hago f1 más f2, 3 más 0, 3. 2 más menos 2, 0. 3 más 1, 4. 1 más menos 1, 0. 1 más 0, 1. 0 más 0, 0. ¿Vale? La segunda fila, la copia igual. Y aplicando esta transformación, esta de aquí, a esta fila tendremos 2 por 0 más 19 por 0, 0. 2 por 19 más 19 por menos 2, lógicamente 0. ¿Vale? Aquí, 2 por 6, 12. 12 más 19 por 1, 12 más 19. Tenemos 31. ¿Vale? 31 por ahí. Ahora, 2 por 2, 4. 4 menos 19, menos 15. Y 2 por 2, más 19 por 0, 4. Por aquí. Y 2 por 3, más 19 por 0, 6. ¿Vale? Venga, ya tenemos ceros aquí y aquí. El siguiente paso me toca hacer 0 este elemento y este elemento pivotando con el 31 que tenemos ahí abajo. ¿Vale? Que ese elemento no es 0. ¿Vale? Fijaros si este elemento fuera 0, ya a estas alturas tendríamos aquí una fila de ceros y diríamos en ese caso que la matriz no es invertible. ¿Vale? Pero no está pasando eso. Aquí puedo pivotar perfectamente. Por tanto, ¿qué transformación aplico para cargarme este 4 pivotando con el 31? Pues voy a hacer 31 por F1 menos 4 por la F3. ¿Vale? De esta forma podré eliminar el término sin problemas. ¿Vale? Y para hacer 0 este elemento lo que voy a hacer es 31 F2 menos F3. ¿Vale? De esta forma me queda. Aplicando esa transformación sería 31 por 3 menos 4 por 0. 31 por 3 que son 93. 4 por 0. Ahora 31 por 0 menos 4 por 0. 31 por 4 menos 4 por 310. 31 por 0 menos 4 por menos 15 al final da 60. Y 31 por 1 menos 4 por 4 es 31 menos 16 que son 15. ¿Vale? Y 31 por 0 menos 4 por 6 menos 24. ¿Vale? Venga la siguiente fila. Aplico esta transformación. 31 F2 menos F3. 31 por 0 menos 0, 0. 31 por menos 2, menos 0. 31 por menos 2, menos 62. ¿Vale? Menor 0 por menos menos 62. 31 por 1 menos 31. Aquí lógicamente 0. 31 por menos 1 menos 15 será menos 31 más 15. Menor 31 más 15 que es menos 16. ¿No? 31 más 15 menos 16. ¿Correcto? Y 31 por 0 menos 4 será menos 4. Y el último 31 por 0 menos 6. ¿Vale? Tercera fila la copio igual. Bien. Y llegados a este punto ya casi tengo la matriz de identidad. Solamente me falta que este 93 sea un 1. Este menos 62 sea un 1 y este 31 también sea un 1. ¿Vale? Y eso lo consigo muy fácilmente. ¿De qué forma? Pues si hago F1 entre 93, F2 entre menos 62 y F3 entre 31, F3 entre 31, F3 entre 31, pues lo tendré. ¿Vale? Por tanto, divido toda la primera fila entre 93. Me va a quedar un 1, 0 entre 93, 0. Pero entre 93, 0. 60 partido 93, que esto se va a poder simplificar. ¿Vale? Fijaros, 60, me la has escribo por aquí. 60 partido 93 se puede simplificar dividiendo entre 3. Si divido entre 3 me queda 20 partido 31. Por tanto, este elemento es 20 partido 31. ¿Vale? Luego tengo 15 partido 93, que también se puede simplificar. 15 partido 93 puedo dividir entre 3. Si divido entre 3 me quedará 5 partido 31. ¿Vale? 5 partido 31. Y menos 24 entre 93 también. Menos 24 entre 93, son múltiplos de 3. Me quedará menos 8 partido 31. ¿Vale? Menos 8 partido 31. Venga. Seguimos. Ahora, F2 entre menos 62. 0 entre menos 62, 0. Menos 62 entre menos 62. 1. 0 entre menos 62. 0. Menos 16 entre menos 62. Fijaros. Menos entre menos, más. Y además puedo simplificar. Venga, esto lo hago directamente que lo veo de cabeza. Al dividir entre 2 me quedará 8 partido 31. 8 partido 31. Menos 4 entre menos 62. Es lo mismo que 4 entre 62. Que lo mismo que 2 partido 31. Partido 31. Menos 6 partido menos 62. Es lo mismo que 6 partido 62. Que lo mismo que, simplificando, 3 partido 31. ¿Vale? Venga. Y la tercera fila. Aquí esto pone F3, aunque parezca algo extraño. F3 partido 31. Venga, divido todo entre 31. Me queda. 0, 0, aquí 1. Eh, menos 15 partido 31. Que eso no se puede simplificar. Por menos 15 partido 31. 4 partido 31. Que tampoco. Y finalmente 6 partido 31. ¿Vale? Y fijaros. Como tengo a la izquierda de todo la matriz identidad. Por tanto, la matriz que me queda a la derecha este bloque de aquí. Todo lo que veis aquí. Esto de aquí. Esto será, como por aquí, A a la menos 1. La inversa de la matriz que me daba. Por tanto, fijaros lo importante que es este detalle. Lo que hemos hecho al principio del todo. ¿Vale? Recordar que como los pivotes eran todos ceros, no tenía por dónde empezar. Por la forma de empezar es haciendo una transformación sencilla como esta. No compliquen la vida. Algo muy sencillo como esto. De forma que en la diagonal ya no tenga todos ceros. Con que hay un elemento no nulo, ya puedo coger y empezar a pivotar. Hago transformaciones de Gauss-Jordan, ceros por encima y por debajo. Y al final, lo de siempre. Y si consigo la matriz identidad a la izquierda, lo que me queda a la derecha, será la inversa. ¿Está claro? Pues nada, pupilos. Hasta aquí sería el vídeo de hoy. Espero que lo hayáis entendido todo perfectamente. Y si es así, por favor, like al vídeo, compartir, suscribir y dejar las dudas que tengáis en los comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¿Vale? Venga, chao. Chao.